Arrancan los competidores de la cuarta en Pimlico, la partida es algo lenta para el 9, el ejemplar el fuego más brillante se queda en el último lugar, saltar rápidamente por segunda línea el 13, el caballo Enzo a tomar la punta, su jinete trata allí de aguantar un poco, pero el caballo viene un poco desbocado allí, en el segundo se queda One on War, en el tercero trata de movilizarse por la parte externa el 10, el ejemplar White Series, junto a este aparece el 7, Mortal Sin, en el quinto por la baranda con Ray or Shine, luego trata de acercarse el número 11, Sherry Joe, dejando más afuera el número 8, Domínguez, dejando los últimos lugares al 5, el caballo Starlifter, junto a él viene apareciendo One on an I, ante penúltimo el número 4, Long War, penúltimo para el 6, Kiss the Moon, mientras que el número 9, el fuego más brillante está en la última colocación del primero al último, hay unos 12 cuerpos, no hay parciales en la prueba nuevamente, está adelante el caballo Enzo, ataca One on War por la parte externa, junto al número 10, White Series, en el cuarto trata de acercarse Mortal Sin, otro que lo viene haciendo por la parte interna, es el número 1, con Ray or Shine, más adentro intenta acercarse Starlifter, junto a Sherry Joe, desde el fondo intenta acercarse también el ejemplar, Domínguez, al giro de la última curva, se defiende el ejemplar número 3, pero el 2, One on War está desplazando, Enzo queda en el segundo, se lanza ahora con Ray or Shine por la parte externa contra el puntero, One on War con Caramanos, está adelante, sigue la presión de Con Ray or Shine por el centro de la cancha, dominando One on War con Caramanos, ventaja de dos cuerpos y medio, ahora 3 y se les viene hasta la raya, no puede perder, ganó One on War número 2, segundo con Ray or Shine, tercero en raya para Starlifter, cuarto el caballo Enzo. ¡Gracias!